A veces las cosas suceden, tan rápido van, tan rápido vienen Y casi no hay tiempo para lo que importa, en realidad Regálame cinco minutos, apaga el teléfono y ven un segundo Que quiero que nos olvidemos del mundo y su inmensidad Muchas veces he querido detenerme para amasarte y poder respirar Pero me encontraba la oportunidad, esta vez por fin tú lo vas a escuchar Hoy es un buen día para decirte que, es para mí un honor que me quieras también Que me encanta cada espacio de tu piel, espero en verdad me puedas entender Que hoy es un buen día para desearte, hoy es un buen día para contarte Que mi eres lo más importante, y cada vez te admiro más como mujer Porque hoy es un buen día para decirte lo mucho que te quiero Gracias por este año a mi lado, y esto va para ti cielo y arit De parte de Hilario Pacheco Reyes, sonido, sensación guerrera Esta es otra exclusiva más para ti, Florencia De parte de su chamaquito Reco, allá en Totolapa Guerrero Gózala, Jernes de Méndez Y ya escuchaste, Mastito Reco, con mucho cariño y amor para ti, Madagín Y estrénalo allá en New Jersey, disco Bobby La Azteca, record Te he dicho mil veces te amo, no es que haya mentido, no es que haya inventado Pero sin embargo esta vez te lo digo, lo siento más real Muchas veces he querido detenerme para pasarme y poder respirar Pero no encontraba la oportunidad, y esta vez por fin tú lo vas a escuchar Hoy es un buen día para decirte que, es para mí un honor que me quieras también Que me encanta cada espacio de tu piel, una bendición contigo amanecer Lo único que quiero es hacerte ver, que me siento el hombre más afortunado Porque me has iluminado con tu amor, tu voz, tu piel Hoy es un buen día para decirte que, es para mí un honor que me quieras también Que me encanta cada espacio de tu piel, espero en verdad me puedas entender Que hoy es un buen día para decirte, hoy es un buen día para contarte Que ni eres lo más importante, que cada vez te miro más como mujer Dinastía Roski